¿Sabe quién es el champion de todo lo que tiene que ver al turismo? Ricardo Sorrero. Hola Ricardo, buenas noches. Hola, ¿cómo se va Claudio? Muy buenas noches. Hola Franco, ¿cómo están ustedes? Todo bien, bien. Muy bien, acá está bien. Vamos a hablar del turismo como lo hacemos siempre, sábados y domingos en Radio Continental. Todas las alternativas que tiene nuestro país. Viajamos, si les parece, a la ciudad de Tardín, también tan cerca de Tardín. Nos faltaría el salamín, ¿no? Claro. El salame, el rezar, el sanar, por lo otro lado, el clúster que espero, los chacinados. La verdad que a esta hora hablar de eso es como... Y el paisaje hermoso también, ¿no? Sí, sí, todo, todo. Es un destino todo el año, un destino que tiene aventura, naturaleza, gastronomía, tiene buenos paisajes, de todo tiene. Para la familia además tiene cabañas, hoteles, es decir, hoteles para todos los gustos y bolsillos. ¿Tienes un camping? Hay un camping de primera. ¿Tienes un hotel cinco estrellas con los pácteles? ¿Tienes uno más acomodado? Lo tenés. Si en auto estás cerca, estás a tres horas, cuatro de Capital Federal. ¿Tienes todo, Tardín, realmente? Bien. Bien, hablamos con Analia de Guía, de la Asociación de Guías Turismo de Tardín. Tenemos para ofrecerles a todos los visitantes y turistas todo tipo de actividades para hacer acá en Tardín, ¿no? Desde los city tours, en recorridos clásicos o hechos a medida para cada uno de los turistas que nos visitan. Pero también tenemos mucho, mucho para ofrecer en cuanto a recorridos en bicicleta, en kayak, a caballo, en cuatriciclos, todo lo que sea correr, trekking, de todo. Para cada uno de los que nos visitan tenemos actividades para ofrecerles. Y aquí estamos los guías para eso, ¿no? Un poco para acompañarlos, para sugerirles y un poco hacerles de traductores de este territorio, de esta ciudad que es tan hermosa. Sin ninguna duda que siempre es bueno ir acompañando por un guía porque uno disfruta más del lugar y conoce más. Exactamente. Eso es lo que intentamos instalar. Que cada uno de los que vengan, aunque sea uno de los días que esté acá, contrate a alguno de mis colegas desde la Asociación de Guías de Turismo. Somos todos guías de turismo habilitados, profesionales, que tenemos contratos con asociaciones de seguros y demás para poder llevarlos a pasear con total tranquilidad. Analia, además de los tradicionales atractivos de aventura, como nombraba, cabalgata, trekking, cuatriciclo, ustedes tienen la parte de los duomos, que es muy importante, y además la parte del parque aéreo de aventura. Sí, exactamente. Nosotros formamos parte, junto con alguno de los colegas de la Asociación, de otro emprendimiento que se llama Punto 71, que es un emprendimiento que tiene tanto actividades de aventura como de city tours, y lo que ofrecemos en la parte de alojamiento son domos y dormis, específicamente acondicionados y orientados a gente que venga acá a hacer entrenamientos, pretemporadas y todo lo demás. Así que ahí, como que medio agarramos algún tipo de segmento de gente que quiere venir acá a hacer un poco de vida en la naturaleza, ejercitarse, pasar un fin de semana. Vos fuiste testigo hoy, diferentes grupos, generalmente son de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, que vienen acá a pasarla bien, un fin de semana, tomar sol, y sobre todo a entrenarse. Puede ser algo que sea de alta competencia, o como lo que viste hoy, que son algunos gimnasios por ahí de Buenos Aires o de Mar del Plata, que preparan una salida con su gente, y se viene cada uno en su auto, y durante dos días nosotros nos llevamos a hacer de todo un poco, desde cocina rústica, fogones, hasta caminatas, trekking por la sierra, correr, andar en bicicleta, canotaje. Es decir que el visitante optimiza su tiempo. Optimiza su tiempo, lo aprovecha y vuelve a Buenos Aires renovado, porque realmente es como te decían hoy, también acá tenemos como terrenos que por ahí en Buenos Aires son difíciles de encontrar, sobre todo para los que les gusta entrenar y demás, pero sobre todo momentos y experiencias para disfrutar con amigos, con compañeros, y como vos viste hoy también, dentro de ese grupo había grupos familiares, de papás con dos hijos, y que vienen y la disfrutan, hay piletas también ahí en el complejo de Domos. Así que sí, esa es una de las ofertas, digamos, de lo que tenemos en este grupo, que se llama Punto 71. Pero bueno, dentro de toda lo que es la asociación de guías, hay guías para todo lo que ustedes quieran ver, y para descubrir Tandil desde otro lugar, que por ahí si uno viene solo, no lo sabe, no lo descubre, nosotros somos como intérpretes del territorio, intérpretes de la ciudad, la mayoría nacimos acá incluso, así que nos gusta mostrar Tandil como nosotros lo vivimos. Además, Tandil se ha vuelto un destino, un lugar para muchos eventos de running. Sí, muchísimos eventos de running y de bicicletas también. ¿Mountain bike? Mucho, 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 mountain bike, sí, hay de todo para elegir. Los invitamos en Destino Tandil en internet, fijarse porque ahí está todo perfectamente con un calendario específico, para que puedan venir y ver todo lo que hay, no solamente en lo deportivo, sino también en lo cultural, en lo social, en las fiestas populares, para todos aquellos que les guste también, en todo lo que es turismo rural, también tenemos guías especializados en todo lo que es turismo rural. A nosotros nos encanta los Tandileses también mostrar un poco estas fiestas populares que empiezan ahora, en octubre, ya con la primavera, y hasta febrero, marzo, en alguna alameda de algún campo siempre hay algo para celebrar, con alguna orquesta y bailar abajo de los árboles y todo. Así que hay de todo. Los invitamos a que vayan ahí a destinotandil.com.ar y se fijen todo lo que tenemos para ofrecer. Te felicito, Lalia, por tu pasión y por las ganas de mostrar tu destino. Sí, sí, por supuesto. Lo más lindo, más que ganas y demás, es querer compartir el lugar donde vivimos, vivir la experiencia que nosotros tenemos al vivir acá, en este lugar. Y eso es lo que compartimos con la gente, no es solo información ni nada, sino la pasión y el gusto de tener estas rocas, esta vegetación, este aire, este cielo, estas sierras, esta ciudad que es tan hermosa. Bien, mucha pasión en las palabras de Analia, en vender un destino muy interesante, la provincia de Buenos Aires, Tandil, Tandil, tan cerca, tan lindo, Claudio. Sí, realmente es increíble este lugar. Y te comento, y les comento a la audiencia continental, del 2 al 4 de noviembre, en diagonal del Parque Independencia, llega la gran fiesta del Salame y del Cerro de Tandil. Una gran fiesta gastronómica, turística, cultural, en el marco del Acuerdo del Bicentenario, porque el año que viene es el Bicentenario de Tandil. Y esto tiende a fortalecer un Tandil protagonista en todos los aspectos. Fantástico. Dentro de un rato nos reencontremos con qué tema. Volvemos. Vamos a hablar, para cerrar, de lo que fue este fin de semana largo, próximo pasado, con el tema de Tucumán, y lo que dijo el Secretario de Turismo de la Nación. Fantástico. Te esperamos en un ratito, Ricardo. Así que nos regresamos. Ahí está. Ricardo Celonero con todo el turismo. Hasta la medianoche, Domingo Sports, con Leo Uranda.